¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Con el anuncio de que hoy estamos de estreno, estamos estrenando nuestra nueva página web, nuestra página de internet, donde usted podrá consultar las condiciones atmosféricas de toda la República Mexicana y en especial de nuestro estado de Jalisco, las 24 horas del día. Aquí ustedes tienen en pantalla la nueva dirección, www.canal44tv.com, diagonal, clima. No deje de ver esta nueva página, donde estará siempre informado de las condiciones atmosféricas. Pero veamos qué está sucediendo en el ambiente meteorológico. Tenemos las mismas lluvias de hace dos días anteriores, mucha inestabilidad en nuestra zona y eso está trayendo como consecuencia que se formen nubes fuertes en horas de la noche, la madrugada, y después comience la lluvia en toda la región centro y sur del estado. Veamos a continuación qué está sucediendo con lo más importante en este momento, la tormenta tropical Carlota, que ya está a punto de ser declarada como huracán. Para que sea huracán, se necesita que alcance los 118 kilómetros por hora y prácticamente ya está en ese umbral. Se ubica a 570 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, sus vientos máximos 110 kilómetros por hora y se mueve al noroeste a razón de 17 kilómetros por hora. Un movimiento muy rápido que lo va a llevar ya prácticamente la noche de hoy o la madrugada del día de mañana a estar muy próximo a las costas de Guerrero, como usted puede ver en esta trayectoria, y prácticamente enfilando hacia Acapulco. Por lo tanto, es una zona que en este fin de semana no es aconsejable estar porque va prácticamente directamente hacia esa región, Acapulco, sus zonas colindantes, y después va a ser un bamboleo que va a traer mucha lluvia hacia esa región. Veamos a continuación cómo se va a comportar el tiempo hoy en la zona metropolitana. Pues continuarán las lluvias, lluvias de temporal. Podemos decir firmemente que el temporal ya inició, sobre todo para la región centro y sur del estado. De estudios realizados por nosotros en el Instituto de Astronomía y Meteorología, se determina inicio de temporal cuando llueve en el mes de junio más de tres días. Está lloviendo consecutivamente en una región del estado. Hay regiones que empiezan más tarde, como es el caso de la zona norte, la zona de los altos, pero lo que es centro y sur del estado ya está declarado que el temporal inició. Vamos a tener temperatura en la tarde de 29 grados, 16 en el amanecer. Lo que respecta a Lagos de Moreno, 33 en la tarde, 16 mañana temprano. Habrá algo de tormentas eléctricas o chubascos aislados en Lagos de Moreno. Colotlán con 34 y 15. En lo que respecta a la zona sur, Ciudad Guzmán, con lluvias para la tarde del día de hoy, 32 grados, 15 en el amanecer. En Puerto Vallarta, 31 por la tarde, 25 mañana temprano. Y en Los Ángeles, Los Ángeles, 70 en la tarde, 59 mañana temprano, con alguna combinación de nubes y sol durante el día. Y los próximos tres días, pues no nos van a dejar la lluvia aquí en la zona metropolitana. Seguirá lloviendo, 30 grados por la tarde, 31 el lunes, y alrededor de 17, 18 grados, 16 grados en el amanecer. Y en lo que respecta a Los Ángeles, tendremos algunas variaciones en las temperaturas. 72 para mañana sábado, pero después va a ascender el domingo a 78, 76 el lunes, esto es en horas de la tarde, y 61, 60 grados en horas del amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros y no olvide consultar nuestra página web que la tienen en este momento en pantallas. ¡Gracias!